¡Atención! ¡Manos arriba! ¿Dónde están esas chicas tan duras? ¡A moverse! ¡A moverse! ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Arriba, arriba! ¡Con alegría! ¡Toma, que toma! ¡Alguna! ¡Alguna! ¡No, que toma la piedra! ¡Se escucha pronto! ¡Tame más en la media! ¡Se escucha pronto! ¡Toma, que toma! ¡Toma, que toma! ¡Toma, que toma! ¡Toma, que toma! ¡Venga, chiquita! ¡Toma, que toma! ¡Ajucha! ¡Toma, que toma! ¡Dígame, que te acusa! ¡Toma, que toma! ¡Me he leído! ¡Toma, que toma! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!